¿Y tal? Cañón de los Reyes Gibraltar, español Y ya con aire Fox, Fox, Fox Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Apex Intentaré cogerme al personaje que creo que está guay Venga, yo me cojo al robot Osea que esto va por orden Hasta que no pide ahí vosotros no puedo elegir yo Claro, pero tú si le das a la X Lo dejas preseleccionado Como información para que otra persona No lo coja Ya, es al negro garca El negro garca Garca Ya, es el mismo equipazo Si, este es tu campeón Que vergüenza El tiene Pelotón de campeón ¿Eso que es? Pues es que habrán ganado antes de dos partidos Ah, vale Eres tú el líder, Octopus Si el líder va a denegar No lo sé Yo solo puedo seguiros Here we go, hentai 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 No hay nadie con nosotros Así que deberíamos estar solos Si Hay uno a la derecha Si Uno verde, si Dos, tres Van en el grupo En el grupo entero A mi que me había gustado la escopeta tío Me cago en la puta Vosotros me decís ¿Qué hacemos? Nos pegamos con... Si nos vemos con los tíos esos... ¿Nos pegamos? Si nos vemos si Pero yo no tengo arma Si queréis que guarde distancia No, vamos a buscarla mejor No, ve Con arma lo que quiera Sin arma, nada Yo os dejo elegir tío Porque si no luego disparo Y me decís que... Que le he cagado O sea que... Ojalá El hoyo negro, como diría Dross ¿Cómo era el bananero? La argolla de la muerte Es que sí Aquí no saldría el negro ese Ahora va a sentir esta en la cola Hay una especie de flecha azul allí, eh No sé si que es eso Sí, eso es que... Esto es que va a caer un suministro Ah, vale Si miras al cielo está cayendo Pues vamos a acampearlo Que nos trae las cosas bonitas Aquí no se puede... No se puede tirar al suelo totalmente, ¿no? No El escudo te dice las características que tiene El amarillo ¿Os importa si disparo así un tiro? Para probar este arma Que no sé si que es eso Es la Havoc A ver, mírame Ah, pues entonces dejadlo Esa es la energía Esa tienes que precargar un poquito, eh Antes de que empiece a salir las balas O sea, tiene delay Vale O sea, tú apretas el R2 Y tarda nada Es un segundo en salir las balas Pero luego es automático Vale, que es como una... Gatling de esa, ¿no? Sí O la que tenía la Nemesis, ¿no? Que tiene que descargar un poco, ¿no? Sí, nada Lo descarga poquísimo Eres un gran profe, Iván Chulo ¡Vamos! ¡Vamos! Sabes que estoy grabando, ¿no? Es que de vez en cuando Reaper viene al directo, tío Ah, bueno, al directo ¡Vamos! 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 ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos hacia allí! ¡Vamos hacia allí! ¡Ojo! ¡Nos disparan por la salda! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Dónde he marcado? ¡Ahí! ¡Vienen! ¡Por detrás del tanque! Pues esto se mueve un montonazo, ¿eh? ¡Vamos! Depende de mí ¡Dónde mi hermana o la rechaza! ¡Joder! Este arma es... una auténtica poronga, tío Aporonga, tío Esa poronga, pero totalmente, ¿eh? Tío, necesito curarme ya No, pero no, ya, intentad matarlos Es que estoy en ellos, los estoy rodeando ¿Están allí? ¿Me están siguiendo? Este está muerto ¿Otro? ¿Otro? Estoy recalando Vale, uno ha caído, pero me van a matar Todos muertos, todos muertos Vale, bien, buena Voy, voy, voy Espérate, le voy a presentar Vale, para curarme ahora, ¿cómo es? Claro, tío, si es que les iba a pillar por la espalda ¿Verdad que iba a huir yo de esos? No, no, no Yo nunca huyo Sepáis que habéis hecho un movimiento sandunguero increíble A esos tres les ha mortado bullate, pero... Como quien no quiere la cosa ¿Cómo lo ha dado? ¿Mordado bullate? Cuidate Pero ha sido fallo suyo, ¿eh? Los del enemigo, porque me han disparado a mí estando bastante... Aquí hay uno, aquí hay uno Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que... Les he disparado yo No, 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 no Me han empezado a disparar a mí primero Sí, sí Maño y a mí no se están... Ah, no, pero que... O sea, he ido yo por detrás He empezado a atacar a uno de ellos Se ha girado el otro Y ha ido a atacarme a mí, ¿sabes? En vez de atacarlos a vosotros Sí, pelotones, ¿eh? He visto uno por aquí, ¿eh? Al menos eso creo, no sé Un poco quiero yo... Ojo persiana Eh, se está yendo uno Se están yendo dos Se van Por ahí Han caído encima a ver este, tío Tened cuidado Vamos por aquí, por la derecha Tienen ventaja posicional Muchas No, yo te sigo, tío Yo... Sabes que... Que si muero es porque te estoy siguiendo Venga, cuatro pelotones, chavales De hecho, aquí la ventaja de altura importa muchísimo Ahora Voy a subir más al tejado, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿La antena esta? ¿Variza de reconocimiento? Eso es para el robot Eso es para saber dónde cierra la próxima zona Ah, vale ¿Qué cago? ¿Le doy? Pero... Sí ¡Cabrón, tío! Tú eres el panfinder Tú L1 es un puto gancho Y tú, R1 y L1 es una puta tiro No me jodas ¿Qué hago? ¿Le doy? ¿Y? ¡Hala, no! ¡Hala, dejalo! ¡Hala, no! ¡Espérate! A ver Mira, ven aquí ¿Dónde estás? Aquí abajo Sí, vamos a intentar campear Ahí puede haber algún arma así Que no sea una escopeta Porque... Aquí puede haber armas Pero esto está cerrado Mira, aquí tienes un franco Eso es automático Eso es automático Cuidado que hay enemigos por aquí ¿Sí? Me ha aparecido a ver Gente ahí dentro Sí, ahí hay uno ¡Mira! ¡¿Qué oder? ¡Muénis mouse! Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¡Muénis, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! Renúce, 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 denúce, 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 denúce de esta, de esta, de este sitio? Sí. Oh, me han disparado. Me han tirado un pulso, eh. La super, 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 super. Es la mía. No, no, a mí me ha hecho daño, la super, pero. Sí, sí, a mí también me ha hecho daño, eh. ¿Habéis matado a alguno? ¿Al gordo o al otro? Sí, 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 estaba muerto, sí. Vale, quedan... otro pelotón. Pero curaos estudo y salud, eh. Sí. Intentad lootear, lo que os quede. Pero has looteado ya a los putos. Sí, sí, he looteado a uno de ellos. Los que hemos matado. Pero ahora no, ahora no se ha caído de la zona. Ahora hace mucha pupa. Ahí delante, ahí delante. Han tirado un suministro. Ah, no, ha caído un suministro. Aquí hay el otro. ¿Llevas granada, Noko? Sí. ¿Esto qué es? Otra escopeta, ¿no? Turbo cargador. Las doradas son mejores, ¿no? Me imagino. Sí, esa es muy buena. Pero solo tiene salvadas, eh. No puedes conseguir ninguna más. Vale. ¿Y el accesorio este turbo cargador, eso qué es? Nada. Ese es para Havok y para Devolution. Vale. Os queda un pelotón, eh. Creo que es el que estaba arriba. Sí. Tiene toda la pinta. Vida no hay por ahí, ¿verdad? ¡Mira! Un Crave. Me lo voy a coger yo. A ver, Andros. Vamos a subirnos ahí arriba. ¿Dónde? Hay que subirse. Aquí. ¿Con mi esta se puede subir? Ah. Tú con el L1 subes sin problema. El de los que no pueden somos nosotros. Con el L1, ¿no? Sí. Vale. Vale, tenemos que esperar nueve segundos. Vale. Nos quedamos aquí. No va, tampoco. Aquí, aquí. Andros. La plataforma de al lado. Esto es fuera, eh. Solo he venido a mirar que había. Hostia, una carabina, tío. Esto es una buena arma, eh. Yo voy contigo, tío. Yo tengo cojones. Sí, sí, sí. Están ahí, están ahí. ¿Los enganchamos? ¿Los enganchamos? ¿Los enganchamos? El de arriba, el de la azotea. Son dos. Son solo dos, eh. ¿Los enganchamos o no? Hay tres, hay tres. A ver, azotea. Azotea. Los enganchamos. Los enganchamos. Los enganchamos. Los enganchamos. Mira, L1 y R1. Tira una tirolina ahí. Intenta colocarla donde puedas. ¿Allí? ¿En el S? ¿Ahí? Sí, tírala para allá. No, hacia allí. ¿Hacia allí? Sí. Si la puedes colocar ahí. Están aquí al lado, eh. Dos. No me deja tirarla, eh. ¿Para allá dices? Ah, pues nada. Sí. ¿Ahí? Vale, este está. Sí. Me coloco una tirolina. Vale, vale. Casi le he dado a uno, eh. Joder, y yo le he reventado, pero... Hay uno que ha lanzado algo, eh. Pues tened cuidado. Coge la tirolina. Pero no os vayáis muy locos. Ah, mierda. Ah, me he muerto, creo, eh. Está en ti, Coge. Está en ti, la partida. Está en ti, Coge. Ahí lo tienes, Coge. Ahí lo tienes. Mátale, mátale. Mátale. Vamos, sí señor. 100. Eso es, eso es. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Qué grandes ludos, qué grandes ludos. Defensa Apex. Ahí. Yo soy de K-Pax Champions. Vamos. Ya ves, han perdido contra un... Trabajo. Me apoyo Apex. Ataque Apex. Yo ataqué a Pex. Buenas, chavales. Bien hecho. Jugado. Sabía que podíamos.